Y nos vamos a China porque lo habíamos anunciado, protestas con incidentes a raíz de las nuevas medidas contra el avance de la COVID-19 y los contagios. Ale Loukau. Sí, así es. En realidad tenemos que hablar de medidas de fuerza, de protestas en algunas regiones de China, producto precisamente del confinamiento estricto que viene aplicando China ya desde hace tres años, por supuesto, no de manera continua. Esto ha ido variando según los brotes, la estrategia denominada de COVID-0 que ha hecho que muchos habitantes, producto del hartazgo, hayan tenido que salir a protestar precisamente para tratar de que el gobierno flexibilice este confinamiento estricto. Recordemos, estas protestas comenzaron a partir del día sábado en una localidad llamado Urunqui, y luego de un incendio que se llevó la vida de 10 personas, en realidad los medios occidentales atribuyeron este incendio al confinamiento. Luego se supo que intervinieron otros factores que no tenían que ver específicamente con esta situación, sin embargo esto provocó la ira de la población en la región autónoma de Xinjiang, y que mucha gente saliera a protestar y que se extendieran las protestas a Shanghái o al mismo Beijing, que es la capital. Ale, trajiste algunas placas con más información para entender con detalle justamente lo que está sucediendo allí en China. Sí, así es. Tenemos que hablar primero de una medida que se acaba de tomar. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista hace dos meses viene hablando de flexibilización, pero evidentemente esta aplicación que es descentralizada, más allá de que la decisión es centralizada, no viene funcionando bien. Entonces lo que decidió en los últimos días es lo que tiene que ver con la vacunación, es decir, flexibilizar el confinamiento y tratar de aumentar lo que es el tema de la vacunación. Ahora estamos viendo otra placa que tiene que ver con las protestas. Lo que decía anteriormente es reforzar las medidas de vacunación. ¿Por qué? Porque el 65% de los adultos mayores de 80 años no está vacunado aún. Qué dato importantísimo, ¿eh? Un nivel de vacunación muy bajo. Es bajo para China y sobre todo hablamos de un país de 1.400 millones de habitantes que tuvo poco menos de 6.000 muertes, que es un número bajo, para poder entender el tema de si estuvo bien o mal este confinamiento estricto. Acelerar el aumento de la tasa de vacunación de las personas mayores de 80 años y seguir aumentando la tasa de vacunación de las personas de 60 a 79 años. Y volviendo a las protestas, ahora sí, la otra placa, lo que se habló es, dice, necesario tomar medidas enérgicas contra las actividades de infiltración y sabotaje de las fuerzas hostiles de acuerdo con la ley. Esto lo dice, bueno, el principal órgano de seguridad de China y precisamente lo que apunta es, porque sabemos que las protestas tuvieron participación espontánea, pero se descubrieron, por ejemplo, algunas cuentas de Telegram en donde se podía denotar la organización extranjera que participó también en agitar estas protestas. Entonces también el gobierno está planteando tener una mayor vigilancia sobre esta actividad. Muchas gracias, Ale.